Este fin de semana vamos a Veracruz y a Oaxaca juntos y así vamos a estar recorriendo todo el país, revisando proyectos y poniéndonos de acuerdo para la entrega-recepción. ¿Hay algún proyecto específico que pase hacia la siguiente administración o alrededor de cuántos proyectos? Muy pocos. Porque nosotros padecimos mucho eso, encontramos muchas obras inconclusas, tiradas de estos 15 proyectos, creo que la mitad estaban inconclusos, parados. La presa Zapotillo, la presa Santa María, el acueducto a Concordia, empezaron a construir lo que llamaban el canal Centenario, creo que hicieron un canal en Nayarit. No avanzaron nada en el riego. Nosotros continuamos porque son de esas decisiones, igual en Zapotillo, igual en Santa María. A ver, dejamos la obra así, tirada, que es dinero del pueblo o la concluimos. Aunque nos cueste en todas estas presas es más lo que hemos invertido que lo que ellos habían destinado. Y en el caso del canal Centenario decidimos continuar con los ingenieros militares y va a ser una obra importantísima, porque vamos a poder regar 42 mil hectáreas y vamos a inaugurar todo el distrito de riego en septiembre. Voy a repetirlo. En seis sexenios, 36 años, hicieron 20 mil hectáreas de riego. Nosotros vamos a dejar más de 100 mil hectáreas de riego, de aquí vamos a ir informando, porque esto no se sabe, como por ejemplo no se sabía que habíamos hecho el compromiso de rescatar a los mineros de pasta de concha desde que llegamos, y estuvimos ahí trabajando y estamos trabajando desde hace cinco años, y están los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, y ahora tuvimos la dicha, la suerte, ojalá, y nos siga favoreciendo la suerte, porque ya se encontraron algunos restos en la mina de pasta de conchas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a apurarnos, aprovecho para hacer ese llamado a los responsables, los técnicos que están allá trabajando día y noche, también porque ya viene la temporada de lluvia, hay que aprovechar lo que queda de cerca, avanzar, avanzar, avanzar para lograr el rescate de los cuerpos. Entonces, hay muchas cosas que no se conocen. Esto de Acapulco no se tenía una idea así, porque al contrario, se pensaba que iba a haber una gran rebelión de la gente por la desatención del gobierno, y no, actuamos de manera responsable. Hoy, hemos estado en reuniones en Acapulco alrededor de diez veces, devaluando constantemente y trabajando de manera organizada. Aquí aprovecho para reconocer el trabajo de los servidores públicos, servidores de la de la nación, de otros estados que se fueron a vivir a Chilpancingo y Acapulco para ayudar, ahí están todavía y ya, pues ¿qué les puedo decir de marinos, soldados, de muchos servidores públicos y la gente muy satisfecha, pero mucho, mucho, muy satisfecha. Es una prueba más, ojalá y esto ayude a que los conservadores vayan aceptando de que el pueblo es agradecido y es bueno, que se quiten de la cabeza eso que les metieron desde hace muchos siglos, de que el pueblo es malagradecido y de que no ayudes al pueblo, porque el que se mete de Redentor termina crucificado, ojalá y vaya cambiando ese pensamiento, porque yo tengo muchísimas pruebas de cómo el pueblo es bondadoso, el pueblo no traiciona. Y en un proceso como el que estamos, de transformación, lo más importante es apoyarnos en el pueblo, el pueblo es el motor del cambio, porque lamentablemente ese pensamiento conservador y sobre todo la ambición es 엄청amos un buen argumentación, que es la organización, lo que hace que las personas se devolvan a reaccionar, que el pueblo es el pueblo, del 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 pueblo felicidad, pues estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo, pero lo voy a hacer, ya pasó la campaña, les voy a mostrar cómo votar en Acapulco. Ofrezco disculpas, pero me sirve, me sirve, porque hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, llámese como se llame, nuestro gobierno da apoyo, sobre todo a los más necesitados. Es que lo voy a poner, porque si ustedes… ¡Eh!